Ha habido una gran cantidad de afecciones gripales, que no es para nada lo mismo. Y sabemos la influenza, también otros problemas respiratorios que no tienen que ver y que sigue registrándose en diferentes zonas, principalmente de Santiago. Por lo tanto, el expresidente de la Regional Norte del Colegio Médico Dominicano, Manasés Peña, informó que ya con esto, que se atribuye principalmente al clima y a algunas zonas específicas, entonces exhortó a las personas, a los ciudadanos, que cuando sientan síntomas gripales y dificultades respiratorias, no deben alarmarse porque eso es normal en esta época del año, sobre todo que ha estado lloviendo, ha estado cayendo bastantes lluvias, el clima bastante, con temperaturas bajas. Sí, por eso es lo complicado determinar a veces si es coronavirus o no, porque estamos en una época donde tradicionalmente la gente tiene gripe en este país. Así es, normalmente, y hay que recordar, aunque comúnmente el clima no había estado tan bueno, tan agradable, tan agradable la temperatura en otros años, sin embargo, estamos en invierno, el invierno termina a final de este mes, o sea que termina a final de este mes, comienza la primavera, que también la primavera trae sus situaciones de alergias y eso, o sea que es un poco normal. Obviamente, con la situación del coronavirus, hay más, la gente se pone más preocupante, más alarmante, pero no podemos alarmarnos con esta situación general. ¿Cómo anda el clima? ¿Cómo anda la lluvia? ¿Cuál situación ha habido en diferentes partes del país? Se han registrado inundaciones en varias partes de la zona norte, dígase también en Puerto Plata, en Santiago específicamente, las lluvias registradas en la región norte provocaron estas inundaciones urbanas, simultáneas, en viviendas y avenidas en estas dos ciudades. El director regional de la Defensa Civil, el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, alertó a los residentes a orillas de Jarrillos y Cañadas, así como a aquellos propensos a los deslizamientos de tierra y derrumbes, a mantenerse en alerta ante la continuidad de las lluvias. Por lo tanto, según la Oficina Nacional de Meteorología, en el último informe de las seis de la mañana, hace apenas unas horas, en este último informe, dice que desde tempranas horas de la mañana, gran parte del territorio nacional se encuentra nublado, con episodios de aguaceros moderados, a fuertes y ráfagas de viento, entre condiciones que están asociadas a los efectos de un sistema frontal que se localiza al sur del país, extendiéndose sobre Puerto Rico y de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera. Por lo tanto, tendremos bastante humedad e inestabilidad sobre nuestro territorio, con lluvias de moderadas a fuertes, ráfagas de viento y aisladas, tronadas principalmente sobre las regiones norte, noreste, sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, suroeste, noroeste, cordillera central y zona fronteriza. Para mañana martes, el sistema frontal se habrá movido hacia Puerto Rico, no obstante, persistirá la vaguada, afectando las condiciones del tiempo, provocando bastante nubosidad acompañada de aguaceros moderados a fuertes y continúan las tormentas eléctricas y el mismo sistema. Van a continuar las lluvias durante el día de hoy y mañana martes.